Les cuento mi problema. Yo sé que el año pasado compramos una casa de viviendas Techno House ubicada en el 25 de mayo y al fina, como ustedes bien dijeron. Desde ese momento cumplimos con los requisitos que ellos nos pidieron para poder comenzar la construcción de la obra. Hasta marzo de este año se pagó el anticipo, se realizó la platea, el lugar tiene tres paredes, tiene conexión de agua, conexión de luz, y se siguen dedicando las cuotas mensualmente para seguir abonando esta vivienda. El problema es el siguiente, desde el mes de junio, que deberían haber cumplido ya con el contrato, o sea, comenzar a construir la vivienda, no tenemos respuesta de absolutamente nadie. Le paso a detallar las personas con las que hablamos de los distintos lugares de Santa Fe y de Salta. Por ejemplo, Agustina de Informe, Camila de Despiese, desde la fábrica de acá de Techno House, Walter, Logística, Julieta, etcétera, y además de las personas que están en la oficina ubicada en la dirección que ya mencioné. Entre todos se pasan la pelota, ninguno nos da ninguna respuesta, tenemos que acudir a los medios, no sé si ir a hacer una denuncia a la policía, valga la redundancia, no sé si tengo que ir al servicio del consumidor, de verdad que ya estamos desesperadas. Yo vivo con mi madre alquilando una vivienda en el barrio Tribuno, de la cual nos van a desalojar ahora en el mes de agosto. Estamos en una situación desesperante, la verdad. Lo único que nos llegan a decir es que tenemos que pagar 60.000 pesos de flete y gastos administrativos, y eso es todo. Esa es toda la respuesta de todos estos medios telefónicos a los que nos comunicamos, y encima nos llegó una multa de la municipalidad, donde tenemos que pagar también 67.000 pesos aproximadamente porque no se termina de construir la obra, siendo que no tenemos ni el 20% de la construcción realizada. Yo de verdad que no sé a quién acudir para que me escuche, para que me den una respuesta. Estas empresas no son para nada serias, evidentemente. No sé si habrá otras personas con la misma problemática. No tengo idea, pero necesitamos una respuesta urgente. Hemos confiado en el lugar. Al principio parecía gente muy seria. Yo sé que hay casos de otras empresas de viviendas prefabricadas que también estafaron a la gente. Y nada, estamos en esta lucha de pelear todos los días a ver qué pasa. Ya les hemos dicho que si no teníamos una respuesta íbamos a los medios. Y nada, es lo que buscan evidentemente las empresas en Argentina, con la burocracia que estamos viviendo día a día. Y no sé, ya no sé qué hay que hacer para que la gente cumpla en Argentina. Estamos hablando con gente del servicio del consumidor. Estamos con abogados empezando, no sé, trámites para ver que cumpla esta gente. Y nada, estamos en esto. Hacen los edificios en la ciudad, que crecen como hongos, para, no sé, gente que está prendida con el gobierno, no sé con quién, pero estas empresas que supuestamente tienen que dar vivienda a la gente común, que trabaja día a día, somos empleados públicos. No, nadie nos da respuesta, pero para otras personas sí hay respuesta. Es una casa prefabricada de un exterior de material, de ladrillo, y un interior de durlock. O sea, nada glamoroso, nada del otro mundo, una vivienda simple para que viva una familia tipo. Solo, miren, la oficina está ubicada en la 25 de mayo de Elfina. Nosotras, como mi familia, hemos ido a averiguar personalmente. Nos dieron una información muy clara, pero con el correr del tiempo nos decían, bueno, no incluye esto, bueno, no incluye lo otro. Nosotras fuimos personalmente. Tienen redes sociales, vienen de Venado Tuerto, es más, hay gente famosa que hace publicación de esta empresa, hace publicidad para esta empresa, y sé de que hay gente en todo el país que adquiere esta vivienda.